Indignidad y bajeza política. Con estas palabras, la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Quintanilla, se ha referido a las declaraciones realizadas ayer por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en relación a la violencia de género. A su juicio, los socialistas deberían callar, porque según ha recordado, para el Partido Popular la violencia que se ejerce contra las mujeres es y será siempre una cuestión de Estado. Y yo quiero esta mañana decirle al Partido Socialista que calle, que calle y que no utilice a las mujeres víctimas de violencia doméstica, que no utilice a las mujeres víctimas de violencia de género, que no utilice a las mujeres que desgraciadamente mueren en manos de su maltratador. Porque si hay algo que a lo largo de la historia, en la lucha contra la violencia de género, ha manifestado continuamente el Partido Popular, es que la violencia contra las mujeres que se ejerce en España es una cuestión de Estado. En la última década, 700 mujeres han fallecido a consecuencia de la violencia machista, una lacra que no entiende de ideologías. A la propuesta de los socialistas que le han pedido a Rajoy sentarse todos los partidos políticos para hablar del tema, la diputada nacional ha informado de que hace 15 días la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se comprometió a reunirse con todos los agentes sociales para llegar a un pacto de Estado y que la semana pasada la propia Quintanilla convocó a los portavoces de todos los partidos políticos a una reunión para crear un grupo de trabajo que abordara las medidas que podrían implementarse en la ley contra la violencia de género. Que ya hace 15 días la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad manifestó su claro compromiso de llamar a todos los agentes que luchan contra la violencia de género en España para hacer un gran pacto de Estado. Un pacto de Estado que se vio claramente el día que se aprobó la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género. Según Quintanilla, mientras muera una sola mujer a manos de su maltratador, debemos valorar que se ha hecho poco en la lucha contra la violencia de género.